Bueno, ya arrancando a las 15 y 13 minutos, nuevamente con ustedes acá en el lado B. Muchísimas gracias Dani por esa música que da ganas de bailar, bien de viernes que el cuerpo lo sabe. Y ahora vamos a continuar contándoles que ya tenemos en el estudio a Ezequiel Torres, él es artista plástico y nos va a contar sobre Body Paint Museo Viviente. ¿Qué es el Body Paint primero y principal? El Body Painting, bueno, para empezar muchísimas gracias por la invitación y para venir a compartir mi arte aquí en tu programa. El Body Painting es el arte de pintar cuerpos, es la posibilidad que tenemos nosotros de intervenir, una forma contemporánea de manifestar nuestras ideas por medio de la pintura sobre los cuerpos, sobre los lienzos vivientes. Ese es el Body Paint que nació. ¿Y tenés idea o sabés de dónde nació y cómo llegó acá a la provincia de Jujuy? Sí, pero por supuesto. Es más, te puedo decir que es un arte literalmente ancestral. Es una de las primeras manifestaciones artísticas que conoció el ser humano. Mucho antes de que nosotros aprendamos a vestirnos o a cubrir nuestros cuerpos, aprendimos primero a pintarlos con arcillas, con sangre, para poder camuflarnos, para poder protegernos del clima y para poder escondernos sobre todo. Con el tiempo fue evolucionando y fue tomando otro sentido un poquitito más práctico, un poquitito más artístico. Tuvo muchísima más fuerza en la década de los 80, en los 90. Se popularizó sobre todo en Estados Unidos y en Europa y de ahí en adelante, hasta aquí. ¿Y cómo llegó a la provincia de Jujuy? En la provincia de Jujuy va, te podría decir que por medio de los artistas visuales que viene viviendo hace tiempo, yo lo conocí por mi parte estudiando en la carrera de profesorado de artes visuales. Teníamos una asignatura con la profesora Camila Armella y ella nos hizo comprender y apreciar lo que era el arte contemporáneo en sus conceptos, más diversos y es por medio de ella que conocí lo que es el body painting. Y desde entonces me trajo muchísimas ideas para seguir trabajándolo y darle, no sé, un sentido un poquitito más autóctono, más regional. ¿Qué es lo que te llamó la atención, una vez que conociste esta técnica, o esta, sí, una técnica, este arte ancestral, qué es lo que te llamó la atención, que dijiste a mí me gustaría explotarlo, me gustaría hacerlo, quiero que sea parte de la cultura jujeña? Sí, mira, es muy buena la pregunta y tiene que ver muchísimo con la idea que yo tenía de dedicarme a las artes plásticas, a las artes visuales. Yo realmente hoy me encuentro trabajando y viviendo de lo que produzco, no tengo otro ingreso económico y literalmente trabajo todo el día de lo que pinto y de lo que produzco. Entonces, en un principio me planteaba cómo hacer para empezar. Y se me puso una especie de dilema, por así decirlo. Pintores hay cualquier cantidad retratista, es un montón muralista, levantas una piedra y encontras un muralista. Pero body painting era algo que literalmente aquí en la provincia de Jujuy no se estaba explotando de forma masiva. Si bien, no quiero decir, para que nadie se ofenda, soy el primer body painter de la provincia, soy el primero que lo llevó al ámbito cultural para dar precisamente los seminarios de profesionalización para los chicos, para aquellos que quieran ampliar su portafolio de habilidades para seguir brindando más diversidad en sus posibilidades artísticas. También lo trajimos para mostrar, digamos, la parte autóctona cultural que tenemos nosotros en nuestra provincia. Porque body painting se utiliza muchísimo de manera comercial, se utiliza mucho para difundir lo que es videos, clips, videos de música de pop, o para Halloween, o para fiestas privadas. Para películas. Para películas. Literalmente tiene un sentido meramente comercial, ¿viste? Y quisimos, con un grupo de artistas y colegas, darle un sentido más regional para poder difundir por medio de esto lo que es nuestras raíces, ¿no? Porque aquí una pequeña crítica al jujeño, al argentino en sí, no hay una cultura de consumo artístico, ¿sí? No es algo que nosotros tengamos incorporado como a decir, ¿qué hacemos este fin de semana? Bueno, vamos a una galería, vamos a un museo, vamos a un centro cultural a ver qué hay de nuevo. En todas las muestras, en todas las inauguraciones, si bien se llena de personas, únicamente somos artistas visuales los que estamos participando de dicha muestra colectiva, ¿no? Y los artistas visuales en sí no consumimos el producto de nuestros colegas. Estamos ahí como apoyo moral, estamos ahí para hacerles el aguante, pero a ciencia cierta, o como una pequeña observación, a mí no me serviría, digamos, que otro artista venga a verme, porque no consume mi producto, y viceversa. Sin embargo, el body painting, lo que hizo fue captar la atención de ese público ajeno al circuito turístico-cultural de la provincia. Hay muchos artistas visuales que vienen a querer participar y a conocer, y hay mucha gente completamente ajena a estos círculos, que está muy interesada en ver de qué se trata, en interiorizarse, en informarse, y querer aprender un poquitito más. Y de esa forma también se enteran que hay centros culturales acá en Cucuy. Me pasa muchísimo de tener alumnos o amigos que se llegaban a ver el body painting y dicen, no sabía que había estas casas aquí, no sabía que se ponían cuadros, no sabía que había museos, no sabía que se hacían estas actividades. Y digo, bueno, ahora te estás enterando, ¿no? Sirve como una especie de anzuelo. La verdad es que para mí es una especie de atracción para el público, para mostrarles, digamos, una especie de show con performance, y de paso hacerles entender, ¿viste? Que en Cucuy tienen muchísimos artistas, todos muy talentosos, y todos con necesidad de hacerse conocer, de darse a conocer. Bueno, en realidad ya en Cucuy no se puede decir que no hay nada para hacer un fin de semana, creo que es todo lo contrario, porque tenemos un montón, ¿no? De salas teatrales. Sí, por supuesto. De salas culturales, donde siempre se presenta algún espectáculo. De hecho, antes que llegues vos, vino la bailarina a contarnos sobre su espectáculo, ahora estás vos, después van a venir otras personas, o sea que en Cucuy siempre hay actividades para hacer. ¿Por qué crees que la gente quizás no lo conoce o no se informa de esto, cuando realmente sí se hace hasta a conocido, sale por los medios de comunicación, sale por los diarios, por las radios, por la tele, y sin embargo sigue esto de no hay nada para hacer, y en realidad hay un montón de cosas para hacer. Es mi timita. Yo, vos hablás desde el punto de vista de shows y desde el punto de vista de la música, del teatro, como bien lo mencionaste. Es las artes plásticas. En la pintura, lo que la gente realmente no está muy interiorizada o no está muy interesada en conocer. Las galerías de arte, si bien están siempre activas, están todos los meses vacías. Realmente es triste, digamos, e incluso nos cuesta llevar personas a que vean nuestras producciones artísticas. En todas las inauguraciones en las que participamos, se llenan las galerías, pero somos todos artistas. De todos los campos. Entonces no hay, viste, un público realmente ajeno a nosotros, a gente que no está pintando, viste. En lo otro estoy muy seguro, y yo es más, siempre que puedo voy a todos los shows, a todos los que me invitan de teatro, de expresión corporal, e incluso ahora el grupo priori independiente de expresión corporal y teatro, presentaron dos obras consecutivas que se llaman nudos, ahí en el teatro del pasillo. Espectacular la obra. Fui a las dos consecutivas, una al lado de la otra, no me lo quería perder. Pero es las artes plásticas el que no está del todo popularizado. Y las personas, desde mi experiencia por lo menos, yo puedo dar fe y que hay muchas personas que no están del todo, ¿cómo se dice?, informadas. Y creo que tiene que ver más que nada con la cuestión de educación, ¿no? Más que la falta de difusión. Yo hago una cosa que a veces, siempre suelo decir, viste, la información está, pero estamos muy acostumbrados a que nos quiera llegar todo a la puerta de nuestras casas. No estamos, viste, a veces muy acostumbrados a salir a buscarlo. O sea, no me enteré porque no hay difusión. No, la difusión sí hay, como vos mismo decís. El tema es que muchas veces nosotros no salimos, viste, a decir, ¿dónde están publicando los ojos? ¿Quiénes son los que lo están haciendo? A mí mismo me cuesta a veces hacer llegar, digamos, toda esta información a la gente, al público. Bueno, a la obra la llamaste Museo Viviente. ¿Por qué es un museo viviente? Museo Viviente, el concepto de museo viviente tiene que ver con la idea de poder brindar precisamente lo que la misma palabra está intentando expresar. Vamos a contar una historia como si fuera el recorrido de un museo guiado. Vieron que para ir a un museo a veces tenemos los guías que nos explican qué es lo que estamos viendo y nos informan desde dónde hasta dónde tenemos que ir a observarlo. entonces vamos a contar una historia. No quiero espolear muchísimo pero básicamente hemos armado una persona que cuenta o que consta de cuatro partes. Cuatro partes fundamentales, cuatro núcleos con un clímax. Cada modelo va a estar representando en este momento a una deidad del Imperio Inca. Inmortales Americanos precisamente es una iniciativa que tuvimos para poder contar, retratar y de alguna forma reivindicar y homenajear a las deidades prehispánicas que cultivaron toda nuestra cultura ancestral. Hemos hecho sobre la cultura guaraní y sobre la cultura incaica. Esta es la cuarta y última edición que vamos a presentar sobre esta temática. Para el año queremos reconvertir y vamos a ver si podemos seguir explorando otros tipos de culturas que la verdad hay una cantidad impresionante para ver. Tenemos como cerca de 18 artistas invitados de toda la provincia y 12 modelos que van a representar a 12 deidades del Imperio Inca. Como te comentábamos a contar una historia que tiene que ver precisamente con unos orígenes y no quiero bueno te voy a comentar un poquitito más pero tiene que ver precisamente con la historia de la colonización. Es un tema bastante delicado. No lo vamos a tocar desde el punto de vista social sino más bien desde el punto de vista histórico divino 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 de dioses como se vieron afectados los dioses las religiones por así decirlo de nuestros pueblos originarios con la llegada de una nueva fe con la llegada de un nuevo dios cuál fue la reacción y cuáles fueron las consecuencias de haber chocado con esta nueva realidad que se les presentó y los resultados ¿no? qué fue lo que pasó hasta hoy en día porque básicamente es lo que queremos contar por medio del acto. No vamos a tener nadie que narre esta historia si bien vamos a tener la presentación queremos queremos que el público interactúe literalmente en primera persona con el acto para ver si ellos pueden medianamente darse cuenta de qué se está queriendo contar por medio del acto del body painting Bueno, Ezequiel ya va a ser pronto este show es el día de mañana si no me equivoco este sábado este sábado bueno hacer la invitación a toda la gente contarles dónde va a ser el precio de las entradas el horario para que los acompañe Bueno les cuento Inmortales Americanos cuarta edición se va a estar haciendo en el centro cultural de Electo Tizón exactamente a las 20 horas los esperamos con las entraditas anticipadas si pueden conseguir nos quedan algunas están a 2000 pesos si pueden conseguirlas pueden contactarnos a mis redes sociales como Ezequiel Torres Art también para poder informarse y poder ver todas las producciones que estamos realizando Ah también comentarte que estoy trabajando a la par de dos colegas tengo por ejemplo a mi colega Naila Ramírez que es otra artista visual plástica que me está ayudando con todo lo que fue la organización y con quien me está ayudando también a expandir esta idea artística y con Yashi Parraga que es la profesora de Teatro Danza y Expresión Corporal que armó todo este núcleo que armó toda la historia que organizó y coordinó a todos los artistas que van a estar siendo intervenidos en ese día y a Agu Pintor y a Agu Pintor que va a ser como la música el soundtrack de fondo que lo va a ir adaptando conforme la situación vaya progresando va a ser todo con música original nada sacado viste de de ninguna parte viste queremos que sea viste lo más original posible y lo más auténtico posible sobre todo bueno muchísimas gracias Ekelbo llegarte al lado ve acá en Radio Provincia esperemos que toda la gente te acompañe se ve un show muy muy bueno y la verdad lástima que ya tengo otro compromiso porque si no te acompañaría pero te deseamos toda la suerte del mundo dale muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de venir a compartir aquí contigo y espero que no sea la última vez y si algún día puedes acercarte a ver nuestras producciones artísticas estás muy invitada me encantaría y por supuesto que no va a ser la última vez tenemos todo el 2024 por adelante así que muchísimas gracias estuvimos con Ezequiel Torres es artista visual artista plástico y nos vino a contar sobre museo viviente este arte de body paint vamos con un poco de música y enseguida regresamos con más Lado B por supuesto también con el flash informativo de parte de nuestro compañero de tarea Dani Quiroga Colores y y y y y y y y